Los seleccionados nacionales, Eric Zabaleta, Joaquín Rivas y Enrico Dueñas, llegaron al país durante este fin de semana para enfocarse en los entrenamientos de cara a los Juegos de las Eliminatorias Mundialistas de Qatar, y estas fueron sus declaraciones. Estoy muy emocionado, tenemos la expectativa de que lleguen muchos aficionados. La gente está muy emocionada y nosotros emocionados de jugar. Obviamente, Estados Unidos es un excelente equipo, un equipo con mucha historia y que acaba de ganar la Copa Oro, pero creemos que podemos ganarle aquí a cualquiera con ayuda de nuestros aficionados. Estamos emocionados por comenzar las Eliminatorias de gran manera. Entendemos el nivel de nuestro oponente. Es un equipo peligroso, con muy buenos jugadores y bien organizados, pero creemos que nosotros mejoramos en cada partido que pasa. Sí, sabemos que para nosotros es el equipo más difícil ahorita, México y Estados Unidos, y sabemos que tenemos que aprovechar los partidos en casa y le vamos a dar todo, pues obviamente de tratar de ganar. Creemos en todo lo que está haciendo Hugo y el cuerpo técnico y obviamente en estos cuatro meses que estamos haciendo, estamos mejorando cada vez y yo creo que lo va a ir bien. La selecta se medirá este próximo 2 de septiembre con Estados Unidos y el domingo 5 con su similar de Honduras, informó para la prensa gráfica punto com, Faustino Sánchez.